Juanmita Te quiero a mi vera, te quiero a mi vida, yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera Te quiero a mi vera, te quiero a mi vera, te quiero a mi vida, yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera Te quiero a mi vera, solo déjame que me presen siempre a mi manera Te quiero llevar como a camarón en mi guantera, te canto por fandango rumba todo lo que quiera Bailame una bachata al ritmo que tú más prefieras, tú eres el hielo que derrite mi fuego No solo es en la calegra mi consuelo, perdóname por las veces que me tormento Porque de blanco es que yo voy a darte el si quiero, no quiero saber todo de ti Tu cuerpo quiero sentir, tienes la llave de mi corazón y tú lo sabes Cada vez que tú me miras se me nota a mi mirada, te quiero a mi vera, te quiero a mi vida Yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera, te quiero a mi vera, te quiero a mi vera, te quiero a mi vida Yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera, te quiero a mi vera Tú eres el hielo que derrite mi fuego No solo eres la que alegra mi consuelo Perdóname por las veces que doy tormento Porque de blanco es que yo voy a darte si quiero Solo déjame que me exprese siempre a mi manera Te quiero llevar como a camarón en la guantera Te canto por fan dando rumbo a todo lo que quiera Báilame una bachata al ritmo que tú más prefieras Hoy yo te quiero escribir una carta de del alma Que se lleva de mí lo que mi corazón manda Solo quiero que en mí puedas confiar Hoy quiero saber todo de ti Tu cuerpo quiero sentir que eres la llave De mi corazón y tú lo sabes Cada vez que tú me miras se me nota en mi mirada Te quiero a mi vera Te quiero a mi vida Conociera cualquiera que sea mi compañera Te quiero a mi vera Te quiero a mi vera Te quiero a mi vida Yo no quiero a cualquiera que sea mi compañera Te quiero a mi vera Cuando la prioridad está clara Te quiero a mi vera La decisión se hace mucho más fácil Yo vente conmigo te llevaré a soñar Ella vino a mí bailándome muy lento Como buscando parar el tiempo No me dejaba de bailar Me romeaba sin parar No importa que sea tan bonita No importa que sea tan bonita Hoy siento que algo va a pasar Agua en el pecho me palpita Y no la dejo de mirar De mirar, de mirar Y no la dejo de mirar De mirar, de mirar Acércate niño Te quiero a mi vera Yo vente conmigo Te llevaré a soñar Acércate niño Te quiero a mi vera Yo vente conmigo Te llevaré a soñar Y ahora ya se acabó la noche Y no me importa los reproches Que hablemos nada solo en el coche Y la mañana pondrá su noche Y la mañana pondrá su broche Acércate niño Te quiero a mi vera Yo vente conmigo Te llevaré a soñar Acércate niño Te quiero a mi vera Yo vente conmigo Te llevaré a soñar Acércate niño No importa que sea tan bonita Hoy siento que algo va a pasar Agua en el pecho Me palpita Y no la dejo de mirar Te mira, te mira Y no la dejo de mirar Te mira, te mira Calita de su Blanca enamorado Jaén, Sevilla Está en la casa Y no la dejo de mirar Dímelo, Lilia Ya me entro por tu recuerdo Que me atrapa cuando me acuerdo Que canta volver en el pecho El tiempo se me pasa lento Cuando llega tu recuerdo Que me atrapa cuando me acuerdo Que canta volver en el pecho El tiempo se me pasa lento Desde que tú no estás Desde que tú no estás Desde que tú no estás Mi corazón lloraba No sé cuántas veces Ni en la madrugada Y aquí me encuentro solo Solito sin saber nada Y esperando a que regrese De nuevo a mi cama Yo no me olvido de ti Te he buscado por hoy No puedo ver creer Lo que esa noche yo sentí Que iba a ser de mí Si no es con tus besos Vuelve junto a mí Siempre yo te espero No puedo olvidarte Yo te sigo queriendo Solamente por tu recuerdo Que me atrapa cuando me acuerdo Que canta volver en el pecho El tiempo se me pasa lento Cuando llega tu recuerdo Que me atrapa cuando me acuerdo Que canta volver en el pecho El tiempo se me pasa lento Desde que tú no estás Desde que tú no estás Ya me dijeron que te vieron Y se sintió como venero Estás preguntando por mí Yo no me olvido de ti Te he buscado por hoy Siempre me he consentido Solamente por tu recuerdo Que me atrapa cuando me acuerdo Que canta volver en el pecho El tiempo se me pasa lento Cuando llega tu recuerdo Que me atrapa cuando me acuerdo Que canta volver en el pecho El tiempo se me pasa lento Desde que tú no estás Tengo una noticia que contarte Una novedad que no sé cómo explicarte No sé si va a gustarte mucho o poco o nada Pero al mirarte siento que saliendo una llama Tú Haces que me sienta muy nerviosa Tú Haces que me sienta mariposa Si vienen mariposas Desde el cielo hasta donde estás tú Me darán a contarme un secreto De decirte todo lo que siento Si son tus mariposas en el cuerpo Y ves una gran luz Entonces ya estás preparado Para decirte que has ganado Tengo mil historias que contarte Y una sensación que se respira del aire No sé si va a gustarte mucho o poco o nada Pero al besarte vuelo se me abren las alas Tú Haces que me sienta muy nerviosa Tú Haces que me sienta mariposa Si vienen mariposas Desde el cielo hasta donde estás tú Me darán a contarme un secreto De decirte todo lo que siento Si son tus mariposas en el cuerpo Y ves una gran luz Entonces ya estás preparado Para decirte que has ganado Tú Haces que me sienta muy nerviosa Tú Haces que me sienta mariposa Si vienen mariposas Desde el cielo hasta donde estás tú Si vienen mariposas Si vienen mariposas Desde el cielo hasta donde estás tú Entonces ya estás preparado Para decirte que has ganado Sí, vienen mariposa Si vienen mariposas Si vienen mariposas Si Cienes mariposas De su carita, de su sonrisa, con su mirada yo me empecé Cuando lo miro y lo tengo cerca me muero por él Dime lo que sientes si te canto a oído y sueño por la noche contigo Será mi castigo no tenerte conmigo, solo niña acércate Pa' decirte lo que siento y que ya no puedo esconder Tu mirada me enamora y tu forma de ser Dime lo que piensas cuando tú me miras, no quiero un buche ni mentiras Ya me hicieron daño, son tantas heridas que no puedo confiar Aunque cuando nos cruzamos no te dejes de mirar Tienes algo que enamora y que me hace dudar De su carita me enamora, con su mirada yo me embrujé Cuando lo miro y lo tengo cerca me hace lo que serviré De su carita, de su sonrisa, con su mirada yo me embrujé Cuando lo miro y lo tengo cerca me muero por él Solo con mirarte me quita la pena, tu ventanera me envenena Tú me motivas como cuando este flamenco suena Tienes la cara más bonita que yo pude imaginar Algo loco por tenerte y volverte a abrazar Y este amor que está lleno de locura Donde pierdo la razón Donde muero por tenerte conmigo en la habitación Sintiendo tu calor Tan solito loco Tan solito loco Me enamoré De su carita me enamora, con su mirada yo me embrujé Cuando lo miro y lo tengo cerca me hace lo que serviré De su carita, de su sonrisa, con su mirada yo me embrujé Cuando lo miro y lo tengo cerca me muero por él Me enamoré De su carita me enamora, con su mirada yo me embrujé Cuando lo miro y lo tengo cerca me hace lo que serviré De su carita, de su sonrisa, con su mirada yo me embrujé Cuando lo miro y lo tengo cerca me muero por él Cuando llega la noche no me envuelve la pasión Si te miro de cerca me muero de ganas por tu amor Solo quiero decirte niño que no puedo amar Porque a él lo quiero pero solo tú me haces volar Con esta relación no te voy a acabar Si te espero de un día más Porque tú sigues a su lado y no te quieres separar Ya solo dime que me quieres y aunque quédese con él Que el corazón me duele y me muero y después volvete a ver Solo quiero que tú sepas que yo ya no puedo más Que te pienso cada noche ya no puedo ni respirar Y aunque sea difícil pronto lo decidiré Si me marcho contigo y lo dejo todo por tu querer Cuando llega la noche no me envuelve la pasión Si te miro de cerca me muero de ganas por tu amor Solo quiero decirte niño que no puedo más Porque a él lo quiero pero solo tú me haces volar Cuando llega la noche no me envuelve la pasión Si te miro de cerca me muero de ganas por tu amor Solo quiero decirte niño que no puedo más Porque a él lo quiero pero solo tú me haces volar Te lo dije y esta noche ya no voy a pensarte Quédate con él ya no iré a buscarte Yo voy a vivir mi vida te dejaré aparte Eres mentirosa no quiero escucharte Aunque extrañe tu piel y el dulce de tu beso Te haré que se marcite y que se apague la pasión Dime lo que sientes porque sigues con las dudas Con las noches que pasamos de pasión y de hernura yo No puedo vivir así por eso te dejo ir Se apagará la pasión que brillaba Y empezaban a tú y yo escondidos para amar Le pregunto al corazón ¿Cuánto me voy a quedar? Con el niño de mi vida Con el que me hace temblar No puedo más Cada día me guio mal Con el corazón viviría Y es tan difícil amar Cuando llega la noche no me envuelve la pasión Si te miro de cerca me muero de ganas por tu amor Solo quiero decirte niño que no puedo más Porque a él lo quiero pero solo tú me haces volar Con esta relación lo que hubiera acabado Si te espero de un día más Porque tú sigues a su lado y no te quieres separar Y aunque sea difícil pronto lo decidiré Si me marcho contigo yo le hago todo por tu querer Dime que si no estás pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobrará la respuesta Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrío Mi corazón es tuyo princesa Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrío Mi corazón es tuyo princesa La noche de placer Que tú a mi soco hiciste ver Tu cuerpo junto a mí Bailando hasta lo amanecer Sabor de la belleza De tus ojos y de tu piel Tu cuerpo junto a mí Llena la noche de placer Dime que yo me quedo loco por tus besos Que yo sin ellos muero por dentro Yo por ti siento lo que siento Dime que si no estás pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobrará la respuesta Y en mi soledad Busco una salida y tú ya no estás Quiero pasar los momentos que pasé De tu lado conseguí salir una vez Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrío Mi corazón es tuyo princesa Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrío Mi corazón es tuyo princesa Dime que yo me quedo loco por tus besos Que yo sin ellos muero por dentro Yo por ti siento lo que siento Dime que si no estás pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobrará la respuesta Dime que yo me quedo loco por tus besos Que yo sin ellos muero por dentro Que yo por ti siento lo que siento Dime que si no estás pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobrará la respuesta Dime que yo me quedo loco por los besos Que yo sin ellos muero por dentro Yo por ti siento loco por dentro Dime que yo no estás reo Y yo me doy que no quiero saber más de ti Ya hoy y como brújame hechizo Y yo me doy que no quiero saber más de ti Sentí valor en los juguete Le di la 24-7 Pa' darle cambio a la vietete Tu sabes quien es ese Mira de la front tour Sabe que esa nena está piquetúa Métela hasta abajo Quitate los brilletes Se acude esa vaina Que tiemble los mofletes Vámonos de rumba Que esta es la segunda Y esta noche no se acaba Hasta que el booty funda Yeah Y mueve ese booty mami Que tu sabes como es Que lo hacemos aquí Tenemos lo que necesita para la party Mami móntate en el Ambo En el Ferrari Oye mami Y mueve ese booty mami Que tu sabes como es Que lo hacemos aquí Tenemos lo que necesita para la party Mami móntate en el Ambo En el Ferrari Y como bruja me hechizó Y yo me doy Que no quiero saber más de ti Y como bruja me hechizó Y yo me doy Que no quiero saber más de ti Tú me enredaste Por el suelo me dejaste Y no se que paso Pero ella me utilizó Y yo estaba acostumbrado a verte Y ahora no puedo tenerte Y me ha roto el corazón Y me ha roto el corazón Y yo que estaba acostumbrado a verte Y ahora no puedo tenerte Me ha roto el corazón Pregunto en la calle de donde era Pero nadie sabe nada de ella Bandolera Y como bruja me hechizó Y yo me voy que no quiero saber más de ti ya hoy Y como bruja me hechizó Y yo me voy que no quiero saber más De ti Dicen que nadie en el amor elige a la persona Y que todo pasa por algo Y aunque no quiera no perdona Y yo vivo enamorado de una niña Que en la misma que antes me quitaba el sueño Pero mira que casualidad la mía Nada te tengo conmigo Y nada nos separará Poquito a poco la voy caminando Mientras la noche no se está velando En este día yo te voy a hacer mía Así que entiéndelo Poquito a poco la voy caminando Mientras la noche no se está velando En este día yo te voy a hacer mía Así que entiéndelo Entiende Poquito a poco la noche no se está velando En este día yo te voy a hacer mía En este día yo te voy a hacer mía Así que entiéndelo Sábana escondía Mi secreto de deseo Marco de fotografía Roto de tanto dolor Este con el hombre equivocado Mientras quitaba el sueño A este hombre enamorado Yo ya me hice que te debo Tengo tu veneno Ya sé cómo darte la vida que quiero Tener a mi lado por siempre amor Sin que nadie se entrometa Ante los dos Dice que te debo Tengo tu veneno Ya sé cómo darte la vida que quiero Tener a mi lado por siempre amor Sin que nadie se entrometa Dice que nadie En el amor elige a la persona Y que todo pasa por algo Y aunque no quiera no perdona Y yo vivo enamorado de una niña Que es la misma que antes me quitaba el sueño Pero mira qué casualidad la mía Que ahora te tengo conmigo Y nada nos separará Poquito a poco la voy caberando Mientras la noche no se está velando En este día yo te voy a hacer mía Así que entiéndelo Poquito a poco la voy caberando Mientras la noche no se está velando En este día yo te voy a hacer mía En este día yo te voy a hacer mía Así que entiéndelo Poquito a poco la voy caberando Mientras la noche no se está velando Mientras la noche no se está velando En este día yo te voy a hacer mía Así que entiéndelo Dímelo bajito Mientras me bailas muy despacito Y tu mirada me dice que serás mía una vez Y otra vez Dímelo bajito Así que paso un lente bonito Quiero grabarme fuego y confiar Y mi mundo ponerlo a tus pies Y bailarte hasta el amanecer A fuego en tu piel La inercia me lleva a buscarte Y sé que cuando te vayas me va a doler Ya inventaré excusas para mañana Bailar en tu cuerpo me sienta bien Tu boca y mi boca saben qué hacer Teniendo los besos sobran palabras Tú bailas a mi son Me llevas con tu olor Y cuando cae la noche yo regreso a ti Tu cuerpo tiene luz Tu cuerpo tiene luz No hay nadie como tú Que me deje huellas en el alma Y hoy Dímelo bajito Mientras me bailas muy despacito Y tu mirada me dice que serás mía una vez Y otra vez Dímelo bajito Pasando a paso lento y bonito Quiero grabarme fuego en tu piel Y mi mundo ponerlo a tus pies Dímelo bajito Mientras me bailas muy despacito Y tu mirada me dice que serás mía una vez y otra vez Dímelo bajito Pasando a paso lento y bonito Quiero grabarme fuego en tu piel Y mi mundo ponerlo a tus pies Oh 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 Y me le dede a ser amanecer Oh 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 Pobre diablo, se dicen que terminan llorando pero ya no Pobre diablo, saliste de tu infierno y llevo tu mejor versión Pobre diablo, ahora tú eres la dueña de tu propio amor Pobre diablo, me ocupaba un idiota que jugó a ser un paladrón No intentas que lo entienda, ya se rompió la rienda Y tu cora manda una y eso queda en tu conciencia No volverás a caer en ese juego de ayer Por eso es que, 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 que no te valorizo Y digo que te amaba, te dejó llorando por las calles de granada Un perdedor que no te enamoraba O sea poesía que contigo utilizaba Ella ya no llora, no se deja enamorar Y ese pobre diablo ahora vive en soledad Lo que hizo con ella no lo pudo perdonar En una amarga guerra que ya pudo ganar Pobre diablo, se dice que te vienen llorando pero ya no Pobre diablo, saliste de tu infierno y llevo tu mejor versión Pobre diablo, ahora tú eres la dueña de tu propio amor Pobre diablo, por culpa de un idiota que jugó a ser un calabrón No intentas que lo entienda, ya se rompió la rienda En tu cora manda una y eso queda en tu conciencia No volverás a caer, no, en ese juego de ayer Por eso es que, 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 que no te valorizo Y digo que te amaba Te dejó llorando por las calles de granada Un perdedor que no te valoraba Por esa poesía que contigo utilizaba Ella ya no llora, no se deja enamorar Y ese pobre diablo ahora vive en soledad No intento con ella, no lo pudo perdonar En una amarga guerra que ya pudo ganar Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo Si no tengo tiempo para dedicarte Que me vale volver a escucharte Si ya sabemos que al final Lo nuestro es un desastre Después de todo lo que pude darte Nada ha servido para conquistarte Pero ya todo me da igual Ya me cansé de esperarte Quiero vivir la vida Solo pienso seguir disfrutando de mi cabida Y tú no tienes cabida Porque sin ti yo encontré la salida Déjame que yo me enamore cuando quiera Por eso tú déjame que yo Yo camine donde quiera Tengo todo el tiempo del mundo Pa' empezar una vida nueva Y por eso déjame que yo Me enamore cuando quiera Por eso tú déjame que yo Yo camine donde quiera Tengo todo el tiempo del mundo Pa' empezar una vida nueva Lo tengo todo Una vida por delante No quiero precipitarme, no Quiero vivir en otro aire No tengo ganas de cruzarme contigo Quiero apartarte de mi camino Y déjame que yo Me enamore cuando quiera Por eso tú déjame que yo Yo camine donde quiera Tengo todo el tiempo del mundo Pa' empezar una vida nueva Y por eso déjame que yo Me enamore cuando quiera Por eso tú déjame que yo Yo camine donde quiera Tengo todo el tiempo del mundo Pa' empezar una vida nueva A mí se me nota que contigo me alucina Soy tu bella cancina que siempre está encima Yo seré tu estrella La estrella que te ilumina La más bella de todas Fina que a ti te camina Dirás que es mía, mía Tanto que seré tu guina Diré que es mía, mía Me calé, que me domina Dice que me quiere Cuando la noche la llamo yo Dice que me ama Pero no fui el que falló Dice que me quiere No vuelva a marchar por favor Dice que me ama Y ahora que marcha soy yo Y el moreno de tu cara Que lo camina llena Llego con tu pelo negro fino Cuando yo me enredo en tu boca Si yo miro Y saca De las caras al menos De que me muero Que no puedo Y si no estaba en miedo En el camino Toda tu cara me tiene loca Cuando tu pelo fino Yo me creo en tu boca Si yo miro en tu boca Y a mí se me nota Dice que tú no es que Esa vía no pa' Y saca Y de las caras al menos De que me muero Que no puedo Y si no estaba en miedo Y de las caras al menos Y si yo miro en tu cara Y me siento en miedo Que no puede Y de las caras al menos Que no puedo Y si no estaba en miedo Y a mí se me nota Y me siento en miedo Si no me da tu cara, me tiene loca Cuando te lo pido, yo me creo en tu boca Si yo miro tu tanda, ya viste en la noche Seis de tu noche, me gusta mi ropa Dice que me quiere, cuando la noche la llamo yo Dice que me ama, pero no fui el que falló Dice que me quiere, no vuelva a marchar por favor Dice que me ama, pero no fui el que falló Ella dice que me quiere, ella dice que me ama Ella dice que me quiere y dice que me ama Entre todas las mujeres, solo miro su cara Y ya de mis quereles, y yo pierdo la esperanza Te estoy buscando, y no te encuentro Yo ya ni duermo, solo en ti pienso Te estoy buscando, y no te encuentro Yo ya ni duermo, solo en ti pienso Cuando te vi, cuando te vi, me enamoré Cuando te vi, cuando te vi, me enamoré Y es la gitana de la sonda y no mira a prima mía como padea Y es la gitana de la sonda y no mira a prima mía como padea Y es la gitana de la sonda y no mira a prima mía como padea Y no te van a robar, yo sería delincuente Y si tú fueras la sed no bebería otra fuente Que te quiero caminar, los cabrones nunca mienten Dime dónde estás o si quieres que te encuentres Te estoy buscando y no te encuentro, yo ya ni duermo, solo en ti pienso, te estoy buscando y no te encuentro, yo ya ni duermo, solo en ti pienso, cuando te vi, cuando te vi me enamoré, cuando te vi, cuando te vi me enamoré. Las solteras pa' mi, 9-5-A. Si tú a mí me quieres, dame razón, diga mentira, dime lo que sientes. Maldito sea nuestro amor, maldita sea nuestra caricia que escondía en tu traición, que yo creí en ti ciegamente y que marchaste sin avión. ¿Cómo pudiste planearlo? Partiendo todo mi pedazo, ¿cómo olvidar que tú no hiciste a mí llorar? Solo quiero la verdad. Si tú a mí me quieres, dame razón, diga mentira, dime lo que sientes. Película me siento entre toda esta ironía, reniego de miña, estoy de otra que te escribía, pensé otra poesía y tú a mí me sorreía, y luego mira que vaya a la vuelta de la esquina. Camino, camino por la vida como loca, por suerte sobrevivo, de tu muño a quemar ropa, me estoy curando poco a poco de tu alma, el resto se encarga de calma. Solo quiero la verdad. Solo quiero la verdad. Si tú a mí me quieres, dame razón, diga mentira, dime lo que sientes. Solo quiero la verdad. Si tú a mí me quieres, dame razón, diga mentira, dime lo que sientes. Solo quiero la verdad. Si tú a mí me quieres, dame razón, diga mentira, dime lo que sientes. Solo quiero la verdad. Si tú a mí me quieres, dame razón, diga mentira, dime lo que sientes. ¿Qué tal? Si tú volvieras. Si tú volvieras. Cuando solo aquí en la cama sin poder dormir, y preguntándome a mí mismo cómo te perdí. Acepto que soy un idiota, que solo te hice sufrir. Antes no podía vivir contigo, ahora no sé vivir sin ti. Si tú volvieras. Si tú volvieras. Yo juro que te esperaría. Lo dejo todo para estar contigo noche cada día. Si tú volvieras. Si tú volvieras. Si tú volvieras. Me dieras cuenta que he cambiado. Y te daría toda mi vida por tenerte aquí a mi lado. Me puse a buscar un tesoro, sin darme cuenta del que ya tenía. Me comporté como un idiota, y fui matando tu alegría. Tal vez todo fuera diferente si estuviera ahí cuando necesitabas. Pero no supe cuidarte y ahora estoy aquí pagando por mi error. Y luego llegó la fama. Yo me fiesta mientras tú llorabas. Pero ya no me sirvió un perdón. No, 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 no. Si tú volvieras. Yo juro que te esperaría. Todo para estar contigo noche cada día. Si tú volvieras. Te dieras cuenta que he cambiado. Y te daría toda mi vida por tenerte aquí a mi lado. Si tú volvieras, corazón, si tú volvieras. Volvería a tener flores en mi primavera. Si te hice daño, baby, estoy arrepentido. Solo quiero estar contigo hasta el día en que me muera. La soledad me está volviendo loco. Parezco un bobo mirando tu foto. La casa al revés. Parece un alboroto. Y haciendo canciones con el corazón roto. Porque contigo tenía todo lo que yo soñé. Incluso mejor de lo que me imaginé. Toqué el cielo la primera vez que te besé. Pero te fuiste de mi lado y no sé cómo fue. La soledad me está volviendo loco. Parezco un bobo mirando tu foto. La casa al revés. Parece un alboroto. Y haciendo canciones con el corazón roto. Si tú volvieras. Yo juro que te esperaría. Te esperaría. Lo veo todo para estar contigo. No sé cada día. Si tú volvieras. Te dieras cuenta que cambiamos. Y quedaría con mi vida por tenerte aquí a mi lado. Cuidado. 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 Si es que yo no veo, pierdo si te pierdo a ti No entiendo quién decía que yo no te quería Porque yo vuelvo y vuelvo a ti No entiendo de mañanas, si en cada madrugada No está tu cuerpo junto a mí Crearemos nuestros sueños contra todo lo que venga Aprendiendo en la batalla, y venciendo en cada guerra Soy feliz cada segundo, que yo a ti te tengo cerca Que el mundo acabe si quieres Cada vez que tú me besas Cada vez que tú me besas Luchar en la batalla sin miedo, mi alma con fuerza queriéndote a ti Sobreviva a la esencia que dejo el vacío si el tiempo nos vuelve a reír Porque sé que en la vida hay problemas De la mano tenemos la solución De querer caminar con la pena Aprender de lo malo pa' ser mejor No entiendo quién decía que yo no te quería Porque yo vuelvo y vuelvo a ti No entiendo de mañanas, si en cada madrugada No está tu cuerpo junto a mí Crearemos nuestros sueños Aprendiendo en la batalla, y venciendo en cada guerra Soy feliz cada segundo, que yo a ti te tengo cerca Que el mundo acabe si quieres Cada vez que tú me besas 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 Cuéntale, todo mundo se me ha cajado Mira que no sé qué te olvidaré Desde que tanto te quiero Cuéntale, te he conocido otro hombre Que sé que si te he valorado Y nunca voy a besarte Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te marques Cuéntale Que si te quedas conmigo Yo voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío Pero si pasamos a odiarte Porque ya no te amo Lo nuestro ya no se soporta Y quedará en el pasado Que si dejamos de amarte Porque ya no te amo Nunca supiste valorarte Ya no encuentras donde aferrarte Si pudieras quitarme De este calor frío Que me causa verte Si pudieras aferrarme En este sentimiento Donde todo se olvida Cuando la noche dormía Y me despertaré el día Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te marques Cuéntale Que si te quedas conmigo Voy a hacerme tu abrigo Hasta que tú no pa' ser frío Porque te alejas y otra vez te vas Porque despierto y otra vez te tengo Esta costumbre no me está gustando Y siento que me estoy acostumbrando Porque te alejas y otra vez te vas Porque despierto y otra vez te tengo Esta costumbre no me está gustando Y siento que me estoy acostumbrando Y ahora vuélvese a prometerme otra cosa bonita Como tú eres tan linda Quiero que me estés cerquita Y ahora vuélvese a desnudarte delante de la gente Y de repente se me acabó la suerte Mírame lo puñeta Quedarte razones de felicidad Si solo tú sabes que tienes la oportunidad Quedarte solita conmigo Y de dejarte de que somos amigos Solo somos amigos y me evita el roce Que por la noche yo te llevo en el coche Y prometo esa botella de roce Y conmigo usted la bebe y me conoce Saben que yo si juego no controlo Y después si yo te pierdo me quedas solo Con la botella si no encuentro el modo Pero mejor estar solo Cuéntame Que te quedas conmigo No va a dejar que te vayas No quiero que te mates Pues esta vez Que si te quedas conmigo Yo voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío No quiero que te iba a dejar que te vayas Ay, gitana, me estás matando. Me estás matando las gales. Ay, gitana, me estás matando. Ella es fanática, deja lo que en sol. Mañana le gusta, le gusta, le gusta. Ella es fanática, deja lo que en sol. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me estás matando las gales. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llaman. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo veo todo, yo te he visto lo que tenía. Yo sé que es difícil, pero te haré. Cuando tú me llames, aquí estaré. Que si tengo que esperarte, te esperaré. Pero niña, no me es tarde, que es tarde. Y la cosa está que arde. Pero con mi tenis valenciaga, donde siempre te esperaba. Para darte lo que sé que te gustaba. No me mires así, gitana, me derriste tu mirada. Tú hoy no te me escapa, hoy acabamos en la cama. Ella es fanática, deja lo que en sol. A ella le gusta, le gusta provocar. Ella es fanática, deja lo que en sol. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me estás matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llaman. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo veo todo, yo te he visto lo que tenía. Mi mamá me decía que no me fiaran. Mi mamá me decía que no me fiaran. Mi mamá me decía que no me fiaran. Que tú tienes pita de mala. Que casi me pillé por tu mirada. Mala mía te pongo un piso en triana. Conmigo no necesitas juguete. Yo tengo ritmo y soniquete. Yo sé que a ti te gustan los billetes. No te preocupes, llegó el jeque. Vámonos, tú y yo, vamos a hacerlo en privado. A conocer esos lugares que soñamos. Aunque por muchos billetes que hayas gastado. En Andalucía donde está el mejor pecado. Ella es fanática de lo sensual. A ella le gusta, le gusta provocar. Ella es fanática de lo sensual. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me estás matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llaman. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo veo todo y hasta que di todo lo que tenía. Ella es fanática de lo sensual. Razel, sello Contreras. Ella es fanática de lo sensual. Leal, díselo de Manco. Ay, gitana, 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 gitana. Y ya, gitana, gitana, gitana. ziehen, gitana, 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 gitana. Si no lo tengo todo mi día, pierdo el corazón Eres el niño, el dueño de mi amor Sus ojos me quieren ver, de noche hasta la mañana Si tú te voy muero, por favor Cada día mirando el reloj, pa' cruzarme de nuevo con él Es el niño que me gusta y que me hace enloquecer Una y otra vez, comenzándole, una y otra vez Quiero su querer, una locura, su labio con sabor a miel Déjame soñar con tu hermosa de mar Como cada noche te duro porque tú no estás Adiós pa' mirarte a despertar Tanto es que no puedo seguir así Eres el niño, yo no quiero vivir Si no lo tengo todo mi día, pierdo el corazón Eres el niño, el dueño de mi amor Siento que la vida va a estar sin ti Milas de palabras por dentro de mí Y coleccionando aquellos sueños que recuerdo junto a ti Tantas veces que te eché tanto beber o enoce Si supiera lo que siento Y si sus besos fueron para mí Cuéntame que no puedo seguir así Eres el niño, yo no quiero morir Si no lo tengo todo mi día, pierdo el corazón Eres el niño, el dueño de mi amor La cebolla, la húgara, ayer y me Azul, negro jale, rey de la periferia La cebolla, la húgara, ayer y me Azul, negro jale, rey de la periferia Habibi, este es el remix En B-Sound, en los controles La grama producciones, yo soy el fan del beat Baby solo a ti, baby solo a ti Te doy mi corazón y lo que quieras pedir Baby solo a ti, baby solo a ti Te elijo pa' una vida poder compartir No sé si es tú que me has cometido Yo te veo, siento calor frío Tú me activas los cinco sentidos Un placer haberte conocido Habibi, 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 como dice no salía Yo por ti, tú por mí Habibi, 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 solo quiero estar contigo Contigo quiero vivir Por ti mi corazón, la tengo más fuerza Cuando a ti te ve, parece que se expresa Si mi corazón, te pudiese hablar Seguro te diría que te quiera a ti nada más Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces a mí Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces a mí No sé si es que por nada ni me lo planteo Yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuerte Como golpe de un tempón Puede venir quien quiera con mucha bondad Con la belleza y la riqueza De nada ser tirano, te cambio por nada En esta siempre que me confesa Habibi, no sé qué es lo que tú tienes Habibi, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Con un sello permanente El que deja tu atracción Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces a mí Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces a mí Cuando despierto eres mi pafeína Eres morfina cuando siento dolor Después de un largo caminaré de refugio Caminaba solo me invadía el temor Ahora camino a tu lado Y me ponerte tumbado Lo tengo todo controlado Porque no siento rencor Con lo mal que lo he pasado Lo malo ya lo he olvidado Estoy tan enamorado Contigo todo es amor Si te digo la duda ahora se un río Voy a lo mío solo de mi familia me fío Ahora somos tres cariños Yo no siento frío No te pierdo porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echando a mi mamita Pero la mujer te dime lo que yo quiere en mí Y a un besito corre que nadie lo vea Porque te solo quiero una noche entera Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te beses tu boca Eres mi loca Por ti pa' acá quédate conmigo mujer Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te beses tu boca Eres mi loca Por ti pa' acá quédate conmigo mujer Solo, 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 solo pensando a ti A mi, dame, 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 dame No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.